Hola anda gente, hoy vamos a jugar este mapa re raro de escapar, así que nada, eso es todo, chao Ok, supongo que vamos a tomar estas botas Y a ver, según por lo que tienen de este mapa es de escapar Y nada, vamos a hacer esto Así que nada, vamos a hacer esto Si Al parecer esto no se desbloquea Ahí hay un coso que lo vi Lo vi, vamos a ver, vamos a ver que es ese coso Pero creo que debe de ser algo re raro Así que nada, vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Ah, 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 ah Pac-Man, what the fuck Ah, ah, esto es re difícil Pero que es esto, que es esto ¿Qué es esta coquería? Ah, bueno, ahora soy un Steve, ¿no? A ver ¿Para qué son estas cosas? No entiendo nada 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 Ok, 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 ok Ok No entiendo nada De este mapa Mapa, mapa choto Mapa del orto Mapa horrible Pinche mapa Voy a insultarlo en todos los idiomas posibles Eh, boludo Pelotudo Hueón Eh Huey Pinche Puto Eh Eh Verdura Al fin ¿Por qué tengo un cristal teñido de magenta? Creo que esto va a ser importante para el futuro Pero aún no lo sé Aún no lo sé ¿Está bloqueada? ¿Está bloqueada? ¿Está bloqueada? Ah Esta cosa va a estar bloqueada A ver Siempre presiona el segundo Pelotudo A ver Vamos a ver si ahora sí se puede No se puede Ah Nope Esto está muy perro difícil Güey Esto está muy perro Ojito Ojito Mira que se puede acceder Desde aquí Y acá Y acá Nos vamos Para acá La cual está bloqueado Ok Man Está bloqueado Ok Ok Man Ok Desactivo todos los pistones A ver A ver A ver al cine Tengo que hacer un coso re raro acá Ok Tengo que Ir por acá Ir por acá Ir por acá Ir por acá De acá Bajo No Es en serio Es en serio No me No me jodan Creo que lo pude haber hecho así Todo el tiempo Pero tal vez por arriba Haga algo Que no estoy viendo Ponemos El coso Ponemos el coso Y Ahí se viene lo más canijo Que no Resuelvo aún A ver A ver A ver A ver A ver A ver Al cine A ver Al cine Man No Como que no Puedo acceder Ahí ¿Se puede acceder por acá? No Increíble Nah Soy increíble Es que A ver si soy una cosa Pero bárbara Mano Nah Es que en serio Bro Bro Si acá no hay nada Acabo el video Oh Oh Al fin Al fin Hasta acá dejamos el capítulo Gente Hasta acá lo dejamos Ah Me quemo Comparte este video Para ver si podemos llegar A las 100 mil visitas Dejamos ¡Gracias!